¿Quiere usted más espuma? Sí, por favor. Me he manchado mucho en mi última misión. Ajá. No se preocupe. Ahora lo lavaré. Va a brillar. Jejeje. Ajá. Así. Más espuma. Así. Jejeje. Fróteme mejor. Oh. ¿Eh? ¿Buen día? Buen día. Sí. Jejejeje. Un poco más de espuma. Enseguida. ¿Así? ¿Mejor? Pues sí. Mejor. Jeje. Oh. ¡Qué contenedores más chulos! Creo que a Romeo le gustarán. ¡Romeo! 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 ¿Qué pasa, Lunática? Hay unos contenedores de Robocar Polly. ¿Los necesitas? Sí. De verdad. Son justo para mí. Jejejejeje. Jejejeje. Un poco más en las ruedas izquierdas, por favor. Por supuesto, por supuesto. Ja, ja, ja. Lunática. Carga rápidamente los contenedores. Tenemos poco tiempo. ¿Por qué tengo que hacerlo yo otra vez? Venga. Rápido. Tengo un buen plan. Lunática. Venga. Vamos rápido. Jejejeje. Así es suficiente. Puedo lavarme ya, por favor. Bien. Ahora mismo. ¡Romeo! ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Qué vamos a hacer en este lugar? ¡Oh! ¿Por qué no entiendes nada? Porque es el camino que lleva a la casa de los héroes en pijamas. Ellos pasarán por aquí. ¿Qué relación tiene eso con nosotros? ¿Cómo que qué relación? Usaremos estos contenedores para atrapar a los pobres héroes en pijamas. Vale. Pero ellos no querrán meterse en los contenedores. ¿Cómo lo haremos? No entiendo. Sé que solos no se meterán en estos contenedores nunca, Lunática. Por eso he preparado un imán muy fuerte para ellos. Jejeje. Sabía que lo necesitaría algún día. Hoy los atraparé. Jejeje. El rojo es para Olet. El azul es para Catboy. Y el verde es para Gecko. Jejeje. Y ahora tenemos que esconder todo eso. Así. Jejeje. Vamos a escondernos, Lunática. Tienen que llegar pronto. ¿De verdad crees que estos imanes servirán? Escóndete, Lunática. Chicos, creo que hoy podemos pedir pizza. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Jeje. Sí, sí. Hey. Han puesto un nuevo garaje aquí. No lo sé. Voy a ver. Hey. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Kid Boy! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! ¡No la puedo resistir! ¡Ah! Jejeje. Lunática, puedes salir. ¿Por qué nos escondemos en los lugares así? ¡No, no, 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 no! Jejeje. Jeje. ¡Ya está! ¿Ya? ¡Uf! ¡Son pesados! ¡Uf! ¡Vamos, Lunática! ¡Voy! ¡Uf! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahora está muy limpio. De verdad. Estoy brillando. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Polly! Estoy muy sucio. ¿Puede lavarme? No se preocupe. Claro que lo limpiaré. ¡Oye, amigo! Dime, Polly. ¿Dónde están nuestros contenedores? Tienen que estar ahí, atrás. He limpiado la estación. Y ahora limpiaré los contenedores. Bueno, pero aquí no hay contenedores. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Estaban aquí. Camión. Tenemos que encontrar estos contenedores. Tienes razón. A ver, ¿dónde pueden estar? Uf. Y te lavo más tarde. Vale. Uy. Lunática. Creo que deberíamos cargar su coche también. Seguramente lo necesitaremos. Romeo. Romeo. ¿Estás loco? Apenas he levantado estos contenedores aquí. ¿Cómo piensas que levantaré un coche? Te digo que hay que cargarlo. Bájate y ayúdame. Uf. Vale, vale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí viene la policía? ¿Eh? Me piro. Equipo de revocar. Equipo de revocar. Aló. Hay dos coches abandonados. ¿Ah? Hey, camión. Los contenedores también están aquí. Oh, estoy en camino. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Sacadnos! Los sonidos vienen de los contenedores. ¡Ayuda! Estoy aquí, Poli. ¡Oh, mis contenedores! Parece que alguien está dentro. ¡Hey! Son héroes en pijamas. ¡Ech! ¡Ech! ¡Uf! ¡Ayuda! ¡No se atraen imanes! ¡Uy! Sí, parece que son imanes. ¡Uf! ¡Uf! Sí, Romeo estaba hablando sobre los imanes. Camión. ¿Qué vamos a hacer? Es una situación muy difícil, Poli. Parece que están pegados a los contenedores. Tenemos que sacarlos de estos imanes. Vamos a pensar. ¡Oh! Yo sé. Los imanes tienen dos polos. Los polos opuestos se atraen. Y los polos iguales se repelen. Es una buena idea, pero con estos imanes no se entiende. ¿Cuál de los polos es positivo? ¿Cuál es el negativo? Necesitamos encontrar otra solución. Hmm. ¡Oh! La he encontrado. Los imanes pierden su capacidad de atraer cuando se calientan. Necesitamos calentarlos, Poli. ¡Qué bien! Enseguida voy a buscar algo. No os preocupéis. ¡Oh! Aquí hay piñas y palitos. Puedo encender un fuego. ¡Ah! ¡Ugh! Ten cuidado con el fuego, Poli. ¡Ja, ja! Vale. Parece que se ha encendido bien. Luego habrá que apagarlo todo. Llámalo a Roy. Vale, Poli. Eh, que traiga también una pala. Estoy llamando. Estación de rescate. Estación de rescate. Roy, ¿me oyes? Roy, te necesitamos. Sí, camión. Te escucho. Necesitamos que vengas urgentemente con una pala. Vale. Ya estoy en camino. Espero que llegue hasta que se apaguen las piedras. Estoy aquí, Poli. Has llegado justo a tiempo. ¡Ah! Amaya, ten cuidado. Las piedras están muy calientes. Vale. ¡Eh, eh! ¡Se mueve! ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Eh, eh, que voy! ¡Venga! ¡Eh! ¡Tú también puedes despegarte! ¡Uy! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Por fin! Roy, saca las piedras. Ahora mismo. Esta fue la última. ¡Todos están apagadas! ¡Estáis bien, héroes en pijamas! ¡Sí, sí! ¡Gracias a vosotros estamos bien! ¡Nos habéis salvado! ¡Sí! ¡Pero vuestros contenedores están fatal! ¡No os preocupéis por eso! ¡Gracias otra vez por todo! ¡Y lo de los malos, tranquilos! ¡Nos vengaremos de Romeo! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos mucho que hacer! ¡Cuando lo atrapemos, os informaremos! ¡No os preocupéis por eso! ¡Vamos, chicos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Roy, camión, muy buen trabajo. Vamos a regresar al garaje. Ahora me llevo los contenedores y voy.